El juego, parece. Ah, vale, vale. ¿Sabes cuándo sos un grupo? Vale, si, no, es que como yo estaba dentro ya... Venga, a lo mejor. No lo sé. Creo que la crea. Crea una nueva. Sí, sí. Bueno, pues se me ha ido al directo a tomar por culo. Bueno. Es que no tarda nada. O sea, yo sí me he cerrado la aplicación, le he iniciado y se ha ido también a tomar viento. Cáder, tío. Estaba arriba, eh, lo de la misión. Joder, a ver si me ha apuntado de subir. Espérate, a ver si sé subir, ¿sabes? Yo creo que por donde iba es... Ah, bueno, vale. Está el otro. Vale. Mira, lo que mola es que estás en la otra punta, le das a aceptar y te ponen en el sitio. Bueno, saltamos esto, ¿no? Que lo hemos visto antes. Sí. Porque a ti, Robert, te ha tirado justo en el final. Así que... Sí, no pasa nada. Nivel 4. Hostia, nivel 4. Bien. Mira, una nueva habilidad. Lanzador. Poder regular. Salto gravitatorio. Uy, por aquí no. Oh, una torreta de... Torreta de misiles. Qué bueno. Oye, aquí me sale un símbolo de admiración. Y a mí... La tienda. Ah, vale. La de la tienda. Una misión secundaria. Ah, sí. Es que yo ya la he hecho. Bueno, la acepto y ya está. Final Fantasy... Hostia, ese sí que tienes que mirar fecha. ¿Eh? ¿Para Final Fantasy qué? ¿Parte 2? ¿Parte 7? Vea, lleva un mito. Un remake. Creo que lo estamos instanciando la versión para Play 5. Me da a mí. Sí. Y para eso es un State of the State. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado con Final Fantasy? Que van a sacar el remake para la versión Play 5. Tiene pinta, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero está anunciando un trailer aquí. Sí, sí, sí. Y ya se lleva hablando de ello bastante. Sí. Hostia, el Kená para Gosto, tío. Qué bajón, ¿no? A ver, se nota un huevo la fluidez del Final Fantasy, ¿eh? Con el trailer este. Joder. ¿Yuffie? Pues entonces es la parte 2. Porque Juffie en la 1 sale. ¿O sí? Todo lo que se está viendo es del 1, ¿eh? Vale, no. Ahora sale del 2. A lo mejor han metido algo al 2. Un desbaño, un DLC, ¿no? Se ve mejor, ¿no? Son cosas bien. Sí, sí, no. Se ve muchísimo mejor. Y mucho más fluido, ¿eh? Joder. No sé si se ve mejor. Vamos. No sé, a mí aún no me ha llegado a esa zona. Estoy terminando de verlo. Pero sí tiene pinta de que sea... Coño, que tenía una aquí pegándome. A Juffie la maneja, ¿sabes, eh? Me cago en Dios, que me mata. ¡No! Necesito rimé intergrade, coño. ¿Hay que levantarte BG o... No, ya estoy. ¿Cómo es el tema? Vale. Necesito guiar el 21. ¡No! 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 La habilidad de Villalobos va de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Esto es como un equipito bueno, tío. Cuidado, ¿eh? Mantén para capturar. Hostia, sí, sí. Mantén para viajar. A la derecha, por cierto, tenéis una misión secundaria, que es la que he hecho yo, que no... Mejor no... Te han matado, ¿no? Aquí hay un objeto para coger. ¿Qué hacemos? ¿La cogemos para luego o...? ¿O hay que hacerla ya? No, no, no. Esa es una secundaria, así que... Pero, digo, ¿hay que hacerla ya o no? No. No, digo, si la coges. Hostia, se nota un nuevo en los gráficos de... Si la coges, puede salir. The final. Sí, sí, sí. Mucha iluminación más. Iluminación. ¿Y me vas a comprarme la versión de Play 5, o...? Eh... Esto será lo normal. Si lo tienes para la Play 4, te da el dato para la 5. Eso espero. Pero bueno, si sigue siendo un puto pasillo de aquí a mañana, pues... No sé qué lado de dónde está. Voy a ver si me... Dejan de dispararme y puedo cargarme a los francos que hay allí. Como dos fotos... No, no lo he venido nada. Madre mía, me matan, ¿eh? Me mató. Un episodio con Yuki. No, tío. Me revientan, ¿eh? Sin resurrección. Mantén cuadro para pedir ayuda. Hostia, me han matado a mí también, ¿eh? Bueno, yo tengo una resurrección. ¿Puedo ir por ti? Puh, hay muchos aquí alrededor. No sé si... Te ha matado. Mierda. No me ha dado tiempo. Y voy a usar el golem, joder. Es que hay que intentar no ir tan a lo loco. Es gratis, es gratis, Carlos, la utilización. Claro, claro. Bueno, o sea, es que es Cuadrani, ¿eh? No sé. Ya, pero... Lo están haciendo todos, o sea, te dan el juego. Y el episodio con Yuki te lo compras, creo. 6 del 10 del 21. El final. Y el episodio con Yuki te lo compras. Venga ya, hostia, o sea, cuántos escopetazos y... ¡Manda cojones, hostia! ¡Joder! Se que hace dar tropecientos mil tiros para matarnos. Sí, son duros, ¿eh? Mola. Madre mía, tío. La torreta esa mía... Cómo revienta. Aunque estén detrás a cubierto, se los carga, tío. Ya he terminado el estado de ahí, ¿eh? O sea, lo he grabado. Bueno. No, parece. El actú del final 5, del final 7 y... Un poco más. Un par de... Sí, os lo he echado el Kena. Cago en Dios. Bueno, mejor que un cyberpunk. Que te lo retrasen, ¿no? No, pero ese no... Ese no iba a ser un cyberpunk, tío. A ver... A ver si dan armas, porque estoy de ropa y haces las narices. Creo que viene un boss, ¿eh? Creo que sí. Sí, ahí está. Sí, sí. Espera, le tiro esto. Pilla vida, ¿eh? Con eso. Hostia. Ojo. ¿Ese fue tuyo, BG? El tornado, no. Me cago en Dios. Estoy intentando cargármelo del fondo. Sí, sí. Va a ser lo mejor, ¿eh? Me van a matar. Me cago en Dios, el tornado, tío. Pues chavales, os dejo ahí. Ok, cariño. Venga. Ya hablamos, ¿eh? Venga. O sea, ¿qué coño me estaba...? ¡Oh, el tornado, tío! O sea, ¿en serio? ¿En serio que le he dado de todo varias veces y todavía... Este con la mitad de vida todavía es acojonante. Que es que no se mueve. Es que creo que hay un momento que recupera. No, no, no. Es que no soy con el jefe. Estoy limpiando... Ah, vale, vale. Pero es que son durísimosos, tío. Es que es exagerado. Sí, yo estoy limpiando también, tío. Qué buena, Carlitos, esa. Cuidado, te tira el especial del jefe. Sí. Buah. O sea, que es solo por revivir una vez. Mira, mira, lo tengo congelado, lo tengo congelado. Voy. Voy. Vale, se le ha ido. Sí, tienes una reanimación por partida. Luego ya tienen que reanimarte. Vale, ahora... Cuidado, ¿eh? Mórete, cabrón, ya. Oh, me ha matado. ¿No? Sí, sí, aguanta, aguanta un poco. Viene gente. ¡Guau! Ahí, ahí. Vale, vamos a por ahí. Tiene que estar a puntito ya, ¿eh? Bueno, a la mitad de la... Hostia, pero se está congelado. ¿Qué coño me ha matado? Buah, tío, el mío... Las habilidades estas que tiene... Una burrada, ¿eh? Verde ya, cabrón. ¡Joder! Mola, tío. Me ha gustado este combate, ¿eh? Sí. Me ha gustado de cojones. Mira mi torreta de hielo aquí. Esperando para congelar. No sé, aquí, tío... Combinando habilidades... Cuidado, jo, ¿eh? Mola. Y luego que iremos desarrollando y demás... Ojo, ¿eh? Por fin, me han dado mejores armas. Y ahora... A la misión en Damasco, en la que salvamos a esos diplomáticos. Tuve que... El culo de esa chusma con machetes. Ja, querrás decir a la vez que te salve el culo de la turba de paletas que has tenido. Ahí, a reponer. Me había quedado sin munición de Franco, tío. Las misiones tenían la sensación de que luchábamos por algo. Uf, por aquí ya hay enemigos, ¿eh? Mierda. Nunca ha merecido la pena. ¿Por qué estás luchando, entonces? Solo intento ver otro amanecer. El líder... Apenas aguantamos. Aguantamos, líder. Un buen día para despertar, entonces. Ojo a los tochos estos, ¿eh? Sí. Ahí, lo congelo, lo congelo. Ojo, pues no le... O sea, me llamaba la atención, pero tenía cosas que no me terminaban de convencer, pero me estaba molando, ¿eh? Sí, ¿verdad? A mí igual, ¿eh? Hay bichos grandes, ¿eh? Sí, sí, me llamaba la cámara. Izquierda queda uno. Vale. Cuidado. Pero nada. Tío, yo no sé si me voy dejando por ahí equipo. No lo sé, tío. Me estoy dejando esas cosas para recolectar. Me dice que la misión es allá abajo. Allá abajo, sí. Aquí tengo algo, ¿es en serio? Aquí hay un eco o algo, sí. Pone recolectar. Veo un montón de gente muerta. Parece que los han... Cogido. Eh, he recuperado... Aquí arriba había una cosa para coger. Aquí, en la pared. ¿Te sale a ti? A ver. Sí. Pues ahí... Hierro. ¿Ha tirado algún objeto ahí abajo? Que no he mirado. No, ¿no? En principio no, tío. Vale, vale. A reponer aquí. Sí, están todos un poco quemaditos, ¿no? Un poquito. No, el tuyo también... Te ha chetado, el BG. A ver, el mío me mola. Me mola. Pero... Hostia. El efecto de quemar y el de hielo mola mucho. A mí me mola este, tío. Las cosas que tiene... Oye, mira este aquí. Caloponizado. O sea, ha habido un boss. De mitad de... Hemos hecho lo mismo. Vale, no joláis. La volteé al mismo tiempo. Pues he intentado saltar, ¿eh? Sí, no, yo también. No, la mala. Puede estar un guapo el juego. Solo le falta que añadan un cuarto jugador, tío. Sí. Ya que hay cuatro clases... Mira al bicho, mira al bicho. Sí. Parece Sonic después de venir de fiesta. Ahí, 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 congelado. ¡Uy! Se ha transportado detrás mía, detrás. Hostia, vaya hostia, mete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rolló! 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 He hecho el teleport otra vez Vale, el arma La pistola es infinita No tiene munición infinita La... O sea, las pistolas nuestras Sí, las pistolas de mano, la básica Cuidado con los rayitos Lo congelo pero le dura poco, le dura segundos Me cago en la puta Te voy a apuntar Poco ¿Por qué poco? ¿Dónde está? Claro Yo, yo ¿Están treated? Buna Huelo Buna ¿Dónde está, tío? Atrás. Menos mal que me busque un mundo, cojero. Vamos, vamos. Detrás otra vez. ¿Cayó? Vamos, aquí atrás, en medio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya sea, Outrider, o tienes tu primera muerte, las mutaciones no morimos tan fácilmente. Seth. Ven, hablemos. No, creo que iban a cortar las demo ahí. No, hombre, parece ser que son tres horas de juego más secundaria. O sea, si no lo hiciste. Ese monstruo patético solo era una distracción. La gente muere por su culpa. Sin la ruta de suministros. Todos mueren. Son frágiles. Se matan por chatarra. Malgastas tus dones en sus recados. Intentando ganar una guerra eterna y sin sentido. Debes darte cuenta de que ya no eres como ellos. ¿Y qué? ¿Debería jugar a ser un dios igual que tú? Yo no juego. ¿Otro así de cabeza, tío? ¿Toma? ¿Otro boss ahora? No, no creo. No creo. Haz lo que viniste a hacer. Ve, cruza la frontera. Esta gente necesita dioses. Solo alguien como tú los liderará hacia el futuro. No, tú. Lo llaman Moloch. Yo libro otra guerra por encima de patéticas riñas. ¡Es contra el peor de nuestra especie! Uno demasiado poderoso. Si no le doy caza, nos destruirá a todos. Pero esa no es tu lucha. Tu destino es ser guía. Guiarlos y librarlos de esta masacre. Outrider. Outrider. Closed. Open. Hostia, ¿aún no me has acabado? No. Hostia, mola, 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 mola. Pero hay algo aún más importante que quizá puedas hacer. Ven a verme, amigo. Bueno, hay aquí para viajar ya, ¿eh? ¿O no? Sí, mantén para viajar. Sí, pero escucha. Marca para adelante el objetivo, ¿eh? Sí, acampamento. Oh, no. Le doy, ¿no? Ahí, donde marca. Hostia, no lo tengo claro, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Y con qué botón lo aceptáis? Flecha hacia arriba. Bueno, derecha y luego arriba. Bueno, sí. Mola, mola, tío. A mí me está gustando, ¿eh? Sí, lo malo que va a ser es así todo el juego, me parece. Hostia, ¿te parece malo, tío? Hombre, que sea exactamente igual, pues tampoco es que diga mucho. Hombre, BG, vamos a ver. Acabas de jugar media hora en el juego. Y ya que digas que van a ser 40 horas iguales, joder. A ver, el combate va a ser, yo creo que va a ser exactamente igual. Todos los combates son exactamente iguales. O sea, quitas a los enemigos y demás, pero lo que es el combate es una habitación para cubrirte y el tío de las habilidades. O sea, a mí me mola. No, no, me lo digo, que esté mal, pero que sea exactamente igual es como... ¿No lo puedes haber currado un poquito más? Es que, por ejemplo, el de Stingy y esos que son de mundo abierto, pues había formas distintas de hacer las cosas. Aquí es matar. Bueno, hay que ir viendo, tío. Bueno, he cogido nuevo equipamiento, menos mal. Hay que ir viendo. Y lo malo que no hay armas. No hay armas para comprar. Coño, de momento. Joder, es el demo. Claro, tío. Pues yo quiero armas. Ya te vendrán, ya. Vale, el dinero son las fichas. Problema es que le hicimos el Kiprior. Sí. Sí. Sí, se me ha cerrado el juego, tío. Ya, ya, ya. Me estaba vendiendo. Ya, se me ha quedado ahí dando vueltas. O sea, lo he subido por... Se me ha quedado a mí... El fallo del 85%. Pues nada, se me ha quedado ahí... Pensando. Intentando a renovar. Ojo, pero ya llegó. Es un juego que es todo el rato conexión. Antes a mí llegó. Estaba jugando solo y me ha dado los... Error. Y eso dices, a ver, estoy jugando solo. ¿Por qué si los servidores petan me tienen que afectar a mí? Vale, ahora me ha cargado. Sí, uniendo la partida. Aquí hay unas notas. Ah, por lo menos ahora no se me ha ido el sonido. Es que aquí hay un montón de tiendas. Y antes he visto por aquí la de armas. Está por aquí. Pasa que está todavía sin activar. Se me ha quedado ahí el fallo... El fallo del 85% otra vez, tío. Me cae. Anotación de diario. ¿Dónde está el tío de las armas, tío? Que lo he visto antes. No sé dónde está el tío de las armas. No sé dónde está. No sé dónde está. Vale. Vender. Vender. ¿Quién es Anomalía? ¿Quién es Anomalía? Soy yo. Así, impulso de Anomalía. Vale, vale. Mento el poder de Anomalía. Menta la salud. Si ves a Goodman, dile que no pienso pagar aranceles de mierda. El mío tiene unas habilidades muy guapas. Voy a iniciar la playa machete, tío. Vale, he parado a ver esto. No me siento casco que son... 650, o sea, no, 200. Ah. ¿Estáis oyendo vosotros? Sí, lejos, pero eso te escucho. Estamos rota apagando la playa. Lo primero es que cada 10 minutos o así, creo que es, o 15, se actualizan el contenido de la tienda. Joder. Mira, aquí hay uno de... esto tiene pinta de armamento. Mira, veja, aquí está el de las armas. Lo que pasa es que está todavía... Sí, no lo he visto, que estaban peleando soldado. Sí. Sí. Conexión de red, o sea, roder. En la tierra encerrábamos a gente así. Normal, se pone a enviar vídeos de... A ver si se puede reservar el Odd Wars, eh, tío. Borracho. Borracho. Joder, puta. Han sacado el New Fantastic para la Switch, pero no lo sacan para la Play, en físico, aquí en España. Antes en mi jardín había un Tejuan, creo. O eso, o era un zorro muy, 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 muy gordo, con las patas muy cortas. Porque le enchufa con la linterna y nos ha escopetado. O sea, iban andando como... Oye, cuando le he visto, iban andando, iban andando, o sea, moviéndose de una para otra con todo el pelo que tiene, el culo enorme. Pero luego, cuando le he enchufado con la linterna, pues parecía un zorro porque se ha vuelto de un ágil que te cagas. Es alucinante. Por cierto, han tirado a este. Y yo lo tiré y me lo he perdido. Un Raiders, 1 de Abril. Coño, ¿y esto? Entrar en zona, un mal día. Hostias, que más suena eso. He echado un ojo, si te deja pillarlo, tío. En Extra Life. Que yo lo saqué de gratillo. Creo que 60 y... O sea, me salió un... En 57 por ahí, pero porque tenía yo puntos de Extra Life. El que me compré hace 4 años. Pero debía de andar a 60 por ahí. Estaría con fias a todas horas. Sí, el precio... El precio nomás será unos 64 o 65. Pero en game te lo venden a 70. Bien. No, me ha gustado lo que he visto, tío. En cambio, el Returnal te lo venden a 80. Sí, está, está chulo, eh. El Returnal está a 80. Y el Ratchet & Clank igual. Sí. No, pero todos los que sean de compañías de Sony... Bueno, es de 80. Sí, sí. Hasta el Store, eh. Pero bueno. En Extra Life me saqué yo a 71 o 72. Uno y otro, eh. Hmm. 72 y algo, tío. Con envío incluido. ¿Sabes lo que haces? Te compras uno. Por ejemplo, pilláis este. Los puntos que os da Extra Life lo metéis. Porque creo que es un eurete y pico o no sé, o más. No lo sé, como es el tema. Pues como que, o sea, por comprar. 70 y... 70 y... Sí, pero está más barato, tío. Por eso he ido aquí. Y Amazon... Amazon sí que lo vendía... Pues se returna a 75. Pero es que no me entregaban ninguno el día de salida. O sea, el eurete sale el 7 de mayo y me lo daban el 13. Pero no, tío. Para eso uno... Ya tomó por el culo. Bueno, maricas. Me lo he pasado de puta madre. Así que... Mañana tengo carrera, pero ya le daremos a esta mierda. Mañana a las 10 de la mañana, déjalo hablar reventado. Así que... Hostia. Carlos es silenciado. No lo escucho. Madrón, si no, es que estaba escuchando un audio. Pues nada, yo iré más grande, maricas. Imagino que estaremos todos en nivel 7, o sea que a disfrutar. Si me iba a subir a nivel 6. Ya, ya. Si tú eres un cabrón. Si yo lo sabía yo. Yo quiero subir a nivel 6 ya. Eso me quedan 200... 412 puntos. Mira, yo me salgo y así subo al mismo tiempo que Robert. El sábado si quieres le damos, Carlitos. Vale. ¿Te vas a hacer el sábado o qué? No, no. Yo de lunes a viernes. Vale, pues ya vamos hablando entonces, tío. Perfecto. Que paséis buena noche, maricas. Venga. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Joder, cómo trata lo del problema de conexión. No, por fin. Aquí hay unas notas. Te tiemblan las manos. Eh, Shira. Tengo asuntos pendientes en territorio de los abuesos. ¿Qué puedes decirme de su líder, el tal Barker? Juega sucio. Abusa de los inocentes. Sus hombres le son leales porque los tiene aterrorizados. ¿Y dejas que ese tío actúe dentro de tus muros? Está demasiado bien fortificado, Alfonso. No te creo. Hola, idiota. ¿Yaku? Sí, es Ben Shira. Créeme. La señal en el bosque. ¿La recuerdas? Sí. Como si fuese ayer. Aún tienes la frecuencia, ¿no? ¿Dices esta frecuencia? Coño. ¿Y llevas los números de la lotería tatuados en el culo? ¿Sigues sin creerme? Fodio cuando me sueltas un te lo dije. La señal aún se reproduzca como un eco. Es digital, así que proviene de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar la fuente porque nos faltaba la frecuencia. Hasta que apareciste. Así que escucha, debes llevar esos mismos números al doctor Abraham Zaedi, uno de los últimos científicos. Una mierda. Lleva semanas en pleno territorio enemigo. Cinco raciones a que Zaedi palma. O quizá no. Tú... Te he visto antes. En la enfermería me sacaste de la criostasis. Qué curiosa es la vida. Es Jade, tiradora de primera clase. Casi muere salvándole la vida. Ella os guiará. Oye, Shira, cuando aterrizamos la señal ya se reproducía. ¿Tienes idea de quién o qué él la envía? Hazte un favor, no hagas esa pregunta. Sea lo que sea, no quiere que lo encontremos. Y quien va por esa puta señal acaba muerto. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede alcanzarla con vida, sois vosotros. Shira, vamos. ¡Ya cubo! Es una orden. Siento haberte abandonado. Tranquila. No tenía otra opción. Habría hecho lo mismo. Te dije que si le cabreabas acabarías haciendo guardia. Te lo dije. Lo sé. Y aún así, aquí estamos. Aquí estamos. Sé que tienes un millón de preguntas, pero no hay tiempo. Me has dejado dormir unos cuantos años de más, joder. Creo que puedes sacar tiempo. ¿Qué soy ahora? ¿Una mutación? Ayúdame a entender. ¿Qué quieres saber? ¿Cuántos son? Hay esbirros por todas partes, con pequeñas mutaciones extrañas. Pero los poderosos son solo unos pocos. Aún así, más de los que me gustaría. Los soldados los idolatran como a dioses. El resto de mutaciones. ¿Por quién luchan? ¿Por quién les da la gana? ¿Crees que alguien los controla? Los que luchan a nuestro lado parecen hacerlo por algún motivo. Aún les queda humanidad. Los del otro bando son demonios, dioses vengativos, máquinas de matar. Sin pizca de humanidad. A mí no me ocurrirá. Rezo por ello. Es una locura. Debí sacar esta foto. Hace solo unas horas. Ha pasado toda una vida. La chica que conociste ya no existe. Esa chica... no habría sobrevivido. Llévatela. Yo ya no la necesito. El enemigo. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué buscamos todos? Tener suficiente. Pero no hay. No hay suficiente comida, agua, nada. No se conformarán hasta que nos lo quiten todo. Quieren destruirlos. Así que debo destruirlos antes. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué peleabas? Cuando la anomalía se torció, acabábamos de empezar la colonización. Aún quedaba más de medio millón de criogenizados esperando despertar. Pero sabíamos que no podríamos alimentarlos. Así que una facción quería cortar la energía y dejarles morir mientras dormían para conservar recursos. El resto quería darles la oportunidad de vivir. Creo que sé de qué lado estabas. Yo me equivoqué. Sí, tratamos de ser justos, de racionar recursos. Pero nos llevó a una masacre. Has dormido demasiado para entender lo jodidísimos que estamos. No debemos de ser más de 50 o 60.000. La mayoría está en el otro bando. Pronto no quedará nadie para luchar. El último asalto de los insurgentes fue... una distracción. Estaban cavando túneles y colocando cargas justo debajo de nosotros. Volaron todo el frente por los aires. Lo sé. Los informes de bajas son abrumadores. Uno de mis mejores hombres estaba ahí, el teniente McCain. Pero acaba de llegar un mensaje. Está atrapado bajo los escombros, aún vivo. Ya no puedo perder más hombres. Necesito que lo saques. Es lo menos que puedo hacer. Informadme en cuanto nuestros equipos de búsqueda tengan algo sobre McCain. Bueno, pues hasta aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!